Música ¿Dónde hombres? ¿Dónde hombres? ¿Dónde mujeres y niños venían de atrás? Calla lengua, calla lengua y no hable más Música Pusa con el asa que le toma del preco Va a tomar la ventana y nunca contestó su madre la llama Mariquilla, Mariquilla, cierra la ventana ya voy y no va Te estoy viendo, te estoy viendo a la gente pasada y el amor que estamos Con el novio, con el novio pelando la pava Música Echando yo en mi puerta y con otras dos Pasos marines y doy de fe Juntos donde está la plaza Yo le dije, yo le dije con mucha cazaza Vuelvo a hacer la esquina calle, me pedí la calle Doña Blanca Terecito, Terecito La noche la ha pasado que me tengan y también por decir Cuidadito, cuidadito con aquella gente que roban pa' el nero Y la bolsa, y la bolsa que te va el dinero Música ¡Gracias!